No remen tan rápido que ya estoy muy cansado y aún falta mucho para llegar a Siberia. Corrazo, vamos tan lento, así ni a Acapulco llegamos. Vamos a hundirnos. No puedo más, ya se me durmieron los brazos. Pues antes que se te duerma la ardilla, tómate este Red Bull. ¿Un Red Bull? Sí, la bebida energética que vitaliza cuerpo y mente. Ay, pero qué cuerpo. ¿Y por qué? Siberia, porque no mejor Cancún. ¿Y qué mente? O a Los Cabos. O a Izapa. Red Bull te da alas. Gracias.